Si pudieras pesarte como el inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Es mi amor aderirante Que abraza mi arama Es pasión que atormenta mi corazón Siempre estoy contigo Y en mi tristeza Era el fondo de mi corazón Y en mi sufrim Por aquí en ti Si hiciera toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Espacio Veniré Estás contigo Si no estoy dichoso y bien Porque me quieres también No soy feliz 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 Y en mi corazón Para mí en ti, sincera, para mi vida Si no estoy contigo mi piel No soy feliz, es vacío No vivir estás contigo Si no estoy dichoso y bien ¿Por qué me quieres también? 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 ¿Por qué me quieres también?